Si tienen que estar volteando a ver a un lado, es a sí mismos, ¿qué han hecho mal? ¿Qué cosas no han logrado entender del pueblo de México que los tiene donde los tiene? Y están culpando a todo el mundo. Oigan, la forma de hacer política de acción nacional es mercantilista, está basada en negociaciones económicas y lo han demostrado permanentemente. El resultado es lo que obtuvieron. ¿De qué se quejan si eso representa? Hola, vecinos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Vecino Político. Soy Alex Sabido, transmitiendo para ustedes hoy martes 17 de septiembre del 2024. Pues, amigos, continuando con este llanto de los macprianistas con respecto a la aprobación de la reforma al Poder Judicial, Arturo Ávila nuevamente vuelve a hacer los pedazos en medio de un debate. Chequen las caras, observen los rostros desencajados de estos representantes del PAN y de Movimiento Ciudadano. Escribe por acá la Catrina Norteña. Despedaza Arturo Ávila al Mac Prián y los pone en su lugar. Están culpando a todo mundo. La forma de hacer política del PAN es mercantilista, basada en negociaciones económicas y lo han demostrado permanentemente, como acabamos de escuchar. El resultado es lo que obtuvieron. ¿De qué se quejan si eso es lo que representan? Y el mismísimo Arturo Ávila escribió en sus redes sociales. En tan solo dos minutos los pongo en su lugar a los del Prián MC. No se pierdan sus caras. Así se ve la derrota de quienes ya están en el basurero de la historia. Vamos a escuchar, mis amigos, parte de este debate que tuvieron. Y de verdad, observen los rostros desencajados de estos opositores. Me sorprende mucho el médico y es que no le hicieron causa a las manifestaciones. Bueno, es que las manifestaciones eran una simulación. Había 200 personas y entre ellas yo pude identificar, fíjate, a Juan Pablo Beltrán, hijo de Carolina Villano, a Jimena Villacaña, que está ahí en el Congreso, que además fue encargada de las juventudes de Xochitl Galvez, ¿no? A Carlos Morris, que le dicen por ahí o le apodan el minimarco Cortés. Este personaje que hizo un show y que después Ricardo Anaya lo abraza y lloran juntos. Hay una imagen en donde él solo se está rociando el polvo de los extinguidores. O sea, a ese grado llega la simulación. No había gente, pues, se tuvieron que llevar a los asesores. ¿Se modificará el diálogo? Es que a mí no me apertura en el diálogo. A mí de pronto me sorprende llegar a mesas en donde se dice que no se escuchó. Esta iniciativa se presentó hace mucho tiempo. Esta iniciativa sí tiene modificaciones, incluso presentadas por la bancada de Acción Nacional y de otros partidos. Esa es la mentira, ¿no? El dictamen sí sufrió modificaciones. Incluso sufrió no solamente modificaciones en la pasada legislatura, en la actual legislatura también. Y al final construimos una legislación que sí tiene una esencia muy importante y que tiene que ver, reitero, con acercar la justicia a la gente. Si tienen que estar volteando a ver a un lado, es a sí mismos. ¿Qué han hecho mal? ¿Qué cosas no han logrado entender del pueblo de México que los tiene donde los tiene? Y están culpando a todo el mundo. Oigan, la forma de hacer política de Acción Nacional es mercantilista. Está basada en negociaciones económicas y lo han demostrado permanentemente. El resultado es lo que obtuvieron. ¿De qué se quejan? Si eso representan, ¿me explico? Bueno, mis amigos, pues ahí los ven, los observan. Pálidos quedaron estos dos representantes de la oposición. No hay mucho que decir. Ellos no tienen realmente con qué defenderse. De entrada, la reforma es un hecho. De nada sirve o de poco sirve que Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, haya resucitado, haya desenterrado a Ernesto Cedillo, el expresidente mexicano. Ellos culparon al presidente López Obrador de la destrucción del poder judicial y el supuesto fin de la democracia en México, como si alguna vez para el PRIAN hubiera existido. Escuchemos parte de lo que dijo este expresidentucho, Ernesto Cedillo. Acaba de aprobar, ya ha sido ratificado por una mayoría de legislaturas estatales, un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el poder judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil estado de derecho. La frustración del presidente al no contar con una corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal. La destrucción de la independencia e integridad del poder judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder. A principios de este año, paradójicamente, y a punto de la burla, justo en la fecha en que conmemoramos la constitución de 1917, se publicó una iniciativa con numerosas modificaciones a la constitución. Los cambios conducen, en última instancia, a la devastación del poder judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, la emisión de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo del país. Estas instituciones, condenadas a desaparecer, precisamente fueron creadas también para limitar el uso arbitrario de la autoridad ejecutiva. Se perderá otro contrapeso esencial en la democracia. De verdad, cuánto cinismo en las palabras de este tipo. Pues a nosotros no se nos olvida el Fobaproa, Aguas Blancas, Todo esto que Ernesto Zedillo de verdad cree que tenemos, estamos desmemoriados o no, no lo sé. Sin embargo, pues estas son las maromas que están haciendo ya estos opositores ante la inminente reforma al poder judicial. Ya esto es básicamente un hecho, se declaró el 15 de septiembre. Y ya para finalizar, vamos a escuchar a Ricardo Monreal, dice Sobre la reforma constitucional en materia del poder judicial, la aprobación cumplió con todas las formalidades legales. Así que todo esto que están diciendo que no se respetó o que se está violentando la constitución y las leyes y demás es mentira. Esto se cumplió, dice, con 133 oradoras y oradores, 6 grupos parlamentarios y 7 rondas de discusión, se garantizó un proceso amplio, plural y deliberativo. Incluso cuando se promulgó esta reforma, el PRIAN no fue, no se presentó. Ninguno de esos senadores se presentaron en la Cámara. Entonces les pagamos y ni siquiera trabajan. Cuánta canijo. Escuchen Amor Real. Cuánta pregunta. La discusión de esta reforma cumplió con todas sus formalidades legales y reglamentarias. Para un debate amplio, plural, deliberativo e informativo, la respuesta es sí. Cada etapa fue minuciosamente cuidada, iniciando desde la programación que hizo la Junta de Coordinación Política en uso de sus atribuciones y facultades. Su declaratoria de publicidad, que se hizo el primero de septiembre, cuando fue publicado el dictamen en la Gaceta Parlamentaria, quedando disponible para los 500 legisladores y legisladoras, pasando dos días para su fecha de discusión. En resumen, se tuvo un tiempo razonable para que los diputados y las diputadas conocieran las modificaciones a 20 artículos de la Carta Magna y 12 disposiciones transitorios. Ya en el marco de su discusión, la mesa directiva dio cuenta al Pleno de una reseña del dictamen. Se desahogaron dos mociones suspensivas. Cada uno de los grupos parlamentarios hizo uso de la voz 140 diputados y diputadas, seis rondas y una más de fijación de posiciones para que el debate fuera lo más amplio posible. Se desahogó en lo general y en lo particular durante 18 horas. Así es de que se cumplió con un debate amplio. Se expresaron con libertad y con respeto y tolerancia todas, todas absolutamente las participaciones. En conclusión, intervinieron casi 140 oradores para el debate en lo general y en lo particular. Esto es prueba de que las y los legisladores estuvieron informados y preparados para la discusión del dictamen. Bueno, vecinos, pues allá está. Solamente para que quede clara la situación ante las mentiras de los piranistas, ellos, diría Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo puedes llegar a tener algún acuerdo o cómo se puede tratar de dialogar con legisladores del estilo de Lili Tellez, por ejemplo? O legisladores que ni siquiera ocupan su tiempo para hablar. Me refiero a uno de los panistas que dijo, no, yo dejo que Lili Tellez intervenga, yo le regalo mi tiempo. Fue cuando la señora le pegó de gritos a Noroña y le dijo bellaco y demás. Ellos hicieron un show horrible dentro del Senado con toda esta gente que mandaron a hacer circo también y no hicieron su trabajo. Entonces, pues no hay manera de verdad de llegar a acuerdos con estos personajes de oposición. Pero bueno, así están las cosas, vecinos. Espero hayan llegado al final del video. Yo como siempre les agradezco y los invito a suscribirse al canal, los invito a compartir esta información. Por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo. Cuídense y nos vemos.